Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Gloria Mesa desde Huachinango, Puebla, México. Este día con una felicitación muy, muy especial para nuestro querido amigo, el Chef Master José Luis Gómez de hispanococina.com. Querido José Luis, muchas gracias porque durante mucho tiempo nos has permitido el presentar cada una de las elaboraciones que tú preparas y que muestras en tu página de hispacocina.com. Agradecemos toda esa gentileza y ese desinterés. ¿Alguna vez tú me dijiste que uno crece cuando da? Pues déjame decirte que el crecimiento que tú has tenido es enorme porque nos has dado mucho y sé que en cada uno de tus videos, en cada uno de tus saludos, va un pedazo de tu corazón para cada uno de nosotros. Actualmente el programa Más por Ti también se presenta en Jicotepec, Puebla, en donde también se presentan tus elaboraciones, las cuales tienen mucha aceptación, al igual que aquí en esta ciudad de Huachinango. Hoy, en estas fechas tan importantes, en esta fecha de Navidad, recibe todo nuestro cariño, recibe un cordial abrazo por parte de cada uno de nuestros compañeros del programa Más por Ti, así como también de la gran familia del Canal 8. Que Dios te bendiga, que te ilumine, que te siga dando esa inspiración para poder aportar cada una de tus ideas, ya que con ellas muchas de las señoras que nos acompañan en este programa cuentan ahora con una idea de realizar un proyecto productivo, el cual consiste en aprender a elaborar cada una de las recetas que tú nos envías y ponerlas a la venta, de esta manera apoyar en la economía de sus hogares. Gracias José Luis, no tenemos más palabras, ya que en estos momentos la emoción y el agradecimiento nos inunda. Que Dios te bendiga. Gracias de verdad por estar con nosotros. Estás en nuestro corazón y créeme que cada semana, cuando escuchamos tu voz, nos inunda la alegría porque sabemos que a pesar de la distancia estás cerca. Recibe esta cordial felicitación y un abrazo en la distancia. Se te quiere José Luis. Feliz Navidad.